... Julia, 50 años, más de 20 en España, 15 cotizando la seguridad social. Empresaria, madre y propietaria de un piso desde el año 2000. La crisis le golpeó de lleno. Empresa en quiebra, sin ayuda por desempleo, ahora el banco quiere quitarle su piso. Hemos ante un desahucio, es segundo intento de desahucio, el primero lo hemos paralizado, tenía hipoteca con Ibercaja. El segundo, ya como veis hay un despliegue policial muy fuerte, así que no lo podremos paralizar. De hecho, cuando mandan tanto policía es que el banco ha dado orden de que se lleve a cabo el desahucio. ¡Resahucian al obrero, rescatan al banquero! Decenas de personas se han solidarizado con Julia. Han intentado que no se produzca el desahucio, pero ha sido imposible. La presencia policial era más numerosa que la de los manifestantes. Incluso se han producido algunos altercados. Los queréis dejar vivir, los queréis dejar vivir. En el diario se habla, si hablar se puede. Los queréis dejar vivir, que no nos metemos con nadie, que somos gente pacífica. Normal, no nos estamos diciendo. Esto es una espiral de aumento constante de la exclusión social en este país. En este país va a funcionar peor si hay casas vacías, gente apiñada en sus casas. Es una cuestión que simplemente de propia mecánica racional el gobierno debe actuar para parar ya esta sangría. Julia lo ha intentado todo con Ibercaja, la entidad financiera que le concedió la hipoteca. He tratado de negociar en toda la forma con el banco y fue imposible negociar. De hecho, Ibercaja es muy cerrado, no deja negociar, no abre la puerta para una negociación, ni nación en pago, ni con donación de la deuda, ni alquiler social, ni nada. O sea, todas las cosas que se le pide se le deniegan. El caso de Luisa no es ni anecdótico ni casual. Son centenares de miles de personas, tanto españoles como extranjeros, los que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. La crisis económica y la alta tasa de desempleo son los principales culpables. Además, las entidades bancarias no colaboran para encontrar una solución positiva. En los últimos tres años han sido 166.000 los casos de desahucios que se han producido aquí en España. Rafa González, Hispán TV, Madrid.